hola chicos como están espero que se encuentren muy pero muy bien bueno el día de hoy les quiero traer un vídeo con la nueva legendaria que acaba de salir y me refiero a la beca 57 como ya le están viendo y un arma realmente vamos a por así decirlo llamativo déjenme explicar un poquito porque primero que nada vamos a ver la ruleta ok me equivoqué esa no es es esta ok vamos a estar viendo una ruleta chavos que en mi opinión veo algo de relleno pero hay dos cosas realmente interesantes la skin creo que del grinch creo que es la mejor cita está y la de navidad yo creo que están bastante bien no soy tan bueno no soy tan fan de esta skin tal cual pero vamos que yo sé que a muchos les va a gustar y tenemos una beca 57 que en mi opinión viéndola así tal cual así como está justo ahí justo ahí honestamente no me gusta ni un poquito ok qué pasa ya digamos aquí ya se ve un poco mejor y es reactiva qué quiere decir esto cuando matamos mucho el arma agarra digamos cierto efecto en este caso como que se congela el arma y realmente se ve bastante bastante bonito ya digamos ya congelada ya reactiva entonces si me gustó su mira me gusta un poco más la de la otra legendaria pero vamos cualquiera de las tres normal o las dos legendarias es también sale entonces bueno les voy a enseñar una clase cita chavos que a mí me gustó mucho y bueno está la esta clase la he utilizado desde hace ya unas cuatro temporadas yo creo que de verdad de en todo este tiempo la estoy usando digamos y realmente siempre me ha gustado sale es un silenciador monolítico un ranger o wc un tiro lejano láser táctico o wc y una empuñadura de élite ok básicamente esta es la configuración a mí me gusta mucho pruébenla ahí van a estar viendo una nuque chavos que primero que nada decirles que bueno una nuque la estoy sacando digamos de del directo grabado porque desafortunadamente no me di cuenta no le estaba grabando entonces bueno y ahí van a estar viendo cómo se desenvuelve el arma y también otra cosa importante perdonen que se escuche así el vamos mi voz el micrófono con el que siempre grabo o estoy en directo y todo está fallando entonces estoy ocupando el que traen los en los cascos pero pues nada que ver en la calidad bueno pero bueno nos vemos en un siguiente vídeo chicos cuídense mucho por mi parte es todo cuídense y bye por mi parte por mi parte por mi parte yo de serles honesto no la recomiendo mucho chavos yo no no es mala estados dos no tienen un sniper allá se ve no mames trago balas de a madres ve fíjimos el mejor mundano redes fronterza generos tormenta No mames, me aventó Estaba arribita bien berguitas Y me aventó mi compañero Tenemos el sniper hasta allá atrás de nuevo No mames, ¿vieron ese vato? Ya se quedó en el siguiente allá atrás Se quedó cuidando ya de allá atrás Deníse la beca como si fuera una holger No creo que haya forma de ponerle siquiera 100 balas Y spamear con poquitas balas no es ideal Me salvó el equipo Vamos hacia adelante ¿Está buena la beca? Claro No es la mejor, obviamente No le vas a ganar una holger, obviamente Pero vamos, no es mala ¿Compraré la metra científica, Dani? Pues vemos, bro Tal vez, tal vez no Lo voy a pensar Si me regalas a que Activision otra vez se ves Yo creo que sí Pero quién sabe si eso pasa Tenemos uno arriba, ¿se escuchó? Sí, ahí está Deni, ¿tienes un K de alto? ¿De cuánto es? Pues yo no considero que sea K de alto Porque nunca me concentré en hacerlo Es como de 2.4 o algo así ¿El cargador o multiplicador de daño de beca lo recomiendas? Pues fíjate que cuando lo ocupé con cargador Pues no me gustó tanto Pero tal vez Actualmente esté bien No sé, tiene rato que ya no pruebo ese cargador Aunque no le han hecho nada Entonces ¿Quién sabe? Debería sacar una 107 Mítica Si sale una 107 Mítica Yo creo que sí me la compraría Ahí yo creo que sí me la compraría yo No mames ¿Dani ya no vas a hacer directos? Ah, chinga, ¿por qué no vas a hacer? Porque ya no ¿Dani, por qué nunca te pones la skin del inicio de sesión diario? No sé, bro Casi ni reclamo nada de los eventos y todo eso No mames No mames, me lo gano El mío es de 1.5 Bueno, no está mal Yo con 1.85 me siento, bro Es que por ejemplo En M5 El juego anterior Donde fui full competitivo y todo Ahí sí me concentré en tener un K de alto Y tenía K de como de 5 puntos Y cachito En mi cuenta principal Pero ahí sí, literal Ahí sí Pues vamos, el juego lo veía más Jugaba más Ahora sí como se podría decir TryHard Porque aquí pues saben que juego de chill Allá pues sí jugaba TryHard Alguien irá por no que o la cabo Bueno, me salgo por si acaso Bueno, ya nos hicieron salir Nos obligaron a salir Está chetada la mira de la beca física que usas La normal es horrible No se me hace incómoda la normal Solamente es un poco más grande Pero como siempre les digo Para mí Feas Miras feas Es las que Tapan demasiado O sea que no te dejan ver cosas Y eso nada más es Una cosa así Un círculo grande y ya Pero vamos No te tapa la visibilidad Como muchas otras Ojalá Kod como fuera Como Gonzalo, Dani Usarías cualquiera Y todas estarían niveladas Y aquí no Es lo que yo quiero Es lo que yo quiero Saco esta madre Ya no tengo balas Necesito arma ¿Quién va a ser el bueno Que me va a dar su arma? No vamos Ya se me sacaron No win Saluditos bonilla Hola hola Ya tengo arma Senpai Ya tengo arma Ya senpai La cagaste Ya tenía arma Ya no era necesario Que te mataras Bueno gracias Gracias Se te agradece No te quito la intención Gracias Senpai Pero en consola Hay ese BBM Y ellas Están las públicas Parecen scrim Bueno La ventaja No hay sitem pareja Con gente más de tu nivel Pincho madre Este wey a huevo Me quería buscar Reloading ¿Seguro? El carpoint perdido ¿Dónde te fuiste, culero? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Bien El fan 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 No win No win No win Yo todavía voy enrachado No win No win No win Yo todavía voy enrachado ¡Ay, lo he agregado! No win, no win, no win, déjeles volver a escribir no win, si no, no mobes Casi No win, culeros, no win, no win, no win Fallé un chingo por tener esa madre ahí abierta ¿Qué onda el clan? ¿El clan Pizalabla? Buena, buena, buena ahí Please end it End it es que la terminemos Se salió uno Que conste que ellos me dieron la Holger, eh, pero no traía Holger Ellos me regalaron una Holger Buena Si Ya go win, ya go win, go win, go win, go win Go win, go win Nice Le saqué a Nuke que también a esos Le saqué a Nuke también a esos hace ratito, ojo que buena Qué bonito es un a Nuke cuando no te la hacen a ti La neta Y si, cambia mucho Cambia mucho, cambia mucho Cuando preguntas esas cosas me siento un capítulo de Dora la Exploradora Ah, chinga Preguntar cuál, wey Ah, ya, de lo que, de qué dijeron esos vatos ¿Qué onda Altaire? No serás Daniel, no serás Daniel Nuke, de hombre No serás Daniel already Ok No serás Daniel Ok No serás Daniel